Vamos a votar la convalidación o derogación del Real Decreto Ley 4.2017 de 24 de febrero por el que se modifica el régimen de los trabajadores para la prestación del servicio portuario de manipulación de mercancías dando cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de 11 de diciembre de 2014. Presentes 348 más dos votos emitidos telemáticamente, sí 141 más un voto emitido telemáticamente, no 174 más un voto emitido telemáticamente, abstenciones 33, en consecuencia queda derogado el Real Decreto Ley. Desde 79 no se tiraba para atrás un decreto ley, por lo tanto lo que hemos hecho es histórico, teníamos todo en contra, teníamos todas las paredes compradas para perder, lo teníamos todo para perder y hemos sido capaces de ganar. ¡Aplausos! 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 La sociedad estiva es la galante de la garantía de servicio en el puerto. ¿Vale? Para la formación de personal y eso es lo que tampoco entendemos que esté recogido en el Real Decreto. ¿Quién va a hacer eso? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cuánto van a dedicar? No hay ninguna necesidad del contenido del Real Decreto para adaptarse a la sentencia de la Unión Europea. Desde las instituciones de la Unión Europea no se ha plantejado en ningún momento que se acabó con el contrato indefinido. Desde las instituciones de la Unión Europea no se ha plantejado en ningún momento que haya una necesaria disolución de la sociedad estiva de la SAGEP. Desde las instituciones de la Unión Europea no se ha dit en ningún momento que es vegin percentatges máximos de contratación o obligación de contratación. Y por suposar que desde las instituciones de la Unión Europea en ningún momento se ha plantejado que se bonifiqui la contratación temporal. Lo que nosotros estamos planteando con esto es que el gobierno con esto estaba desregularizando todo el sector. Ya no se trata de liberalizar. El sector está liberalizado hace mucho tiempo. Si no esto se trataba de desregularizarlo. Que cualquiera pudiera hacer lo que le diera la gana. Que las ETTs contrataran personal a su antojo. Que no saber muy bien el que va a entrar con qué cualificación. Si es solo un FP o si se le va a hacer algo práctico como lo que se hace hoy en día. Això que fins ara era el model d'ingrés per ser estudiador-estivadora o tener una condición estudiadora-estivadora y formación que es transforma en real decreto en una exigencia mínima de un FP2. Res més. Ni procés d'ingrés, ni procés de selección, ni procés de formación específica. Ni tan solo se requereix una práctica específica en algun dels posts o en alguna de las activitats d'estivar y desestivar. Res més que un FP. En disposición de cumplir, sino que nos hemos encontrado algo más por parte del gobierno. En patronal únicamente tenemos una, que es Anesco, que es histórica patronal tant d'empresas estivadoras como de empresas consignatarias. Desde hace décadas ha estado español. Pero en los últimos años ya ha aparecido el que uniremos habitualmente como lobby en forma de la denominación de PIPE, que es un grupo de inversores en relación a los ports. Y además el PIPE ve a ser, además, el acrónimo de plataforma de inversores a los ports españoles. Vull decir, que tampoco lo amagan, no oculta realmente a qué se dedican. Que es simplemente invertir, no producir. La evolución de la estiva La evolución de la estiva ha intentat, per part de las compañías estivadoras y los armadores, La evolución de la estiva siempre ha intentat fonamentar-se en arrasar todas las condiciones laborales en nombre de la ignorancia de los estivadores. Y cuando menos sabéssim, mejor. Nos hemos dado cuenta que nos hemos instalado por la tele y nos han contado lo que queríamos. Cómo hemos cambiado la opinión pública. Ya no somos unos privilegiados, si os dais cuenta. El que dice que es un privilegiado ya lo está mirando mal. Y dice que somos cabeza de lanza. Dice que somos los que defendemos nuestros derechos laborales. Dice que somos el deluco bajidón. Dice que somos una fiesta de lanza. ¡De bote, que 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 bote. La chicharra es el órgano por el cual el comité de empresa nos transmite todos aquellos acuerdos o todas aquellas negociaciones con las que se llegan tanto a nivel individual como a nivel colectivo con las empresas con las que trabajamos habitualmente. Nosotros somos un órgano totalmente asambleario y aunque seamos el comité de empresa todos acuerdos a los que llegamos semanalmente, cada martes se pasan por chicharra y se botan a mano alzada. Con lo cual eso nos hace ser diferentes y eso es lo que queremos transmitir con que esto es una forma diferente de sentir el trabajo. Porque eso no hubiera podido seguir si vosotros no hubierais estado en las botas. Nosotros no estamos liberados. Vull dir que yo, por ejemplo, si hoy no trabajo y tengo una reunión, yo aquel día no lo cobro. O sea, las empresas hacen una aportación de unos dineros para el sindicato, pero solo se utilizan para pagar los jornales sindicales en el caso de que trabajéis aquel día. Los jornales podemos trabajar con cuatro tipos de jornadas, que pueden ser intensivas, con jornadas de seis horas, de vuit a dos de la tarde, de vuit a vuit del vespre, de vuit a vuit del dematí, de vuit del dematí a vuit del dematí. O bé en jornada normal, que és de vuit a dotze o de vuit a sis. Això és una cosa que no depèn de nosaltres, sinó de la jornada en la que ens contractin les empreses. T'aixeques a les seis del dematí, te'n vas a la feina, no saps segur si treballes o no treballes. O sigui, tu no saps fins al dia que t'aixeques i arribes a la feina no saps si tens feina o no. Igual arribes al dematí, no treballes, has de tornar a la tarda. Igual tampoc t'arriba la feina i has de tornar a la nit. No és com una feina normal que tens un horari que si vas pel torno de dematí i torno de tarda, quan arribo allí, hasta que no ens canten o no ens destinen, no sé si treballo pel dematí, si treballo per la tarda o treballo per la nit. O sigui, és una feina molt dura per a la conciliació familiar, molt. Però això s'assumeix perquè som estibadors i sabem que no tenim horari i que estem a disposició del port les 24 hores al dia. Sempre ha sigut una roda i hasta que no treballen tots, no tornem a començar per darrere. I és, vull dir que, preferència és ninguna. I els cèntims igual. Ah sí, amb els calés igual. Ell era el capatàs, jo anava de bord, amb la mateixa mà. I tu es cobrava igual. I cobrava una diferència de capatàs de 15 o 20 euros. I tu es cobrava igual. Com vaig arribar? Bé, doncs per el meu pare era portuari i sempre m'havia agradat treballar al moll. I quan em van sortir l'oportunitat també he presentat les oposicions i vaig sortir. Per coneguts i per l'entorn familiar, que som de la Barceloneta, el món estibador sempre ha estat molt propi a nosaltres. I, bé, ens vam enterar que el periódico tenia una convocatòria per places a l'estiva i em vaig presentar a la convocatòria. Va ser un procés de selecció amb diversos exàmens i, bé, els vam passar. Esto se ha mitificado y decía, no, es que pasan de padres a hijos. Hay unos casos específicos en los cuales el hijo de un estibador portuario pueda entrar. Pero tiene que reunir los requisitos igualmente. Tiene que reunir los requisitos formativos y tiene que reunir los requisitos de preparación para poder hacer la oposición. Lo que pasa es que también es verdad que hace poco ser estibador no sabía la gente lo que era i ara resulta que saben on vivim, que treballem, que guanyem, que no sé què, quan no és veritat. Nosaltres, si no treballem, no cobrem. Si hem d'estar de nit, hem d'estar de nit. Si treballem matinades, matinades. Si un diumenge a la tarda que pots anar a veure o estar a la teva família, no pots estar, perquè estàs treballant. Hem perdut moltes coses i hem guanyat el que és una lluita obrera, el que és tenir una professió. No, ni més ni menys. La maquinaria está moviendo contenedores que pesan entre 4 toneladas, cuando están vacíos, hasta 30 toneladas, y están pasándonos contínuamente por encima. Lo que ocurra es que nosotros ya estamos muy acostumbrados a trabajar y lo vemos como algo habitual. Molt perillós, perquè és maquinària molt pesada. La creixent mecanización ha fet que, pràcticament, la manipulació d'estes grues, de trastainers, de richestakers, de maquinària molt gran, manegem molt de tonellatge. I, bueno, sempre hem d'estar en els cinc sentits ficats en el que estem fent i en la feina. És molt important perquè hem de velar no només per la nostra seguretat, sinó, fonamentalment, per la seguretat dels equips de treball. Tenim més de 100 morts de gent i uns altres, molts més, que van morir de càncer de pulmó, que llavors no se sabia. Si fumava ja estava clar, tu com que fumes, tens càncer de pulmó i s'ha acabat. Després ens van adonar que tots els càncers de pleura, el 90%, eren de les gastosis. I per això ens van reconèixer a l'enfermitat professional. Hay que estar muy al tanto, mucho cuidado. Si no, ya aquí no sé, no es por los heridos ni por la peligrosidad. Y aquí hay, o sea, las bajas son muertos. Ya hay que tener mucho cuidado, la verdad. No nos olvidemos de la prevención. Y llavors, muy lligada con la prevención, está la formación. Una formación continuada. Llavors, siempre se hacen monitores. Los monitores siempre son estibadores, con la cual es gente que ya sabe portar aquella maquinaria y, antes de pasar a una operativa real, siempre pasas por unas fases en las que no estás realmente en la operativa, sino que trabajas en la fase que se llama trabajar en vacío. Tuvarta, con gente sin cualificación, con un salario de ETT, pues claro, nosotros no podemos permitirlo, porque es eso, es la nuestra feina, es la nuestra seguridad, es la nuestra feina. Esto creo que nos hace estar muy unidos. Sabes que el compañero con el que estás al lado se la está jugando y eso nos hace ser una piña en este sector. Cuando muere un compañero en actío, en un accident laboral o per enfermedad, es fa una aportación de un jornal mig que se le entrega a la familia. Cada estibador aporta un jornal mig que se le entrega a la familia en caso de muerte o de accident. Que ya nosotros, ya de los años 80, del 70 y pico, cuando ya había la época franquista, nosotros siempre ha sido un colectivo en lluita, porque han habido muchos intereses. Es cuando hay todo el movimiento, que se comienza a ver el movimiento abans de la muerte de Franco, que se comienza con comisiones obreras y se comienza a bellugar. Y entonces, con comisiones obreras, creo, si no, con ratificas, convoca una vaga general. Nosotros, al port, es fa una assemblea, una votación y nos cederimos. Y entonces, hay seis despedidos. Y a nosotros nos abandona a todo. Hacemos una vaga de 21 días. Aconseguimos que los seis despedidos entran. Y a partir de ahí nos adonamos que no es una manera de funcionar y que habríamos de crear un sindicato nuestro. Y entonces se crea la OEPP. Tenemos unos estatutos casi bien calcados de la CNT y entonces comenzamos, lo que es ahora la OEPP y después será coordinadora, pues un sindicato asambleario. Pero asambleario de verdad, no asambleario de un papel. No asambleístas. O sea, de verdad. O sea, las decisiones se prenen de verdad a la Asamblea. La OEPP y después de la Asociación 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 de la Universidad de San Juan de Aracidad de la Universidad de Francia de San Juan de la Universidad de Francia. Em considero una privilegiada de cara als companys. O sigui, la unitat que hi ha al port, enlloc l'he trobat. Sí, soc privilegiat, perquè soc castigador. Per la família que tinc al meu costat i el suport que em donen. No, no em considero privilegiat, no. Todo lo contrario, considero que nuestra trabajo es muy dura, además es poco conocida y bueno, ahora con todo esto la gente se está adonando de lo que hacemos y tal, pero no, trabajar con sol, calor, con fred y vent y pluja no considero que sea de privilegiados. Considero privilegiado porque tengo los compañeros que tengo, eso sí que es un privilegio, los mis compañeros, la trabajo es una feina digna, pero si es un privilegio estar a las 4 del matí aguantando sol y serena no es cap privilegi, los dinero no te los regalan, te los guanyes, te los guanyes trabajando y trabajando dur. ¡Gracias! ¡Gracias!